Parecen escenarios para películas de terror, pero no, no son montajes de filmes aterradores hechos en estudios de Hollywood, son escenarios reales, parques que alguna vez funcionaron como entretenimiento familiar y que hoy están abandonados y lucen muy siniestros. Chernobyl sufrió un desastre nuclear en 1986 y es además considerado uno de los sitios más peligrosos del mundo. El reactor de la planta nuclear de la entonces Unión Soviética se ubicaba a 3 kilómetros de lo que hoy es el parque de diversiones abandonado de Pripyat. Por la radiación, este parque no puede ser funcional hasta después de 20.000 años. El parque jamás pudo ser inaugurado debido a que el accidente ocurrió antes de la apertura. Este es el parque de Six Flags en Nueva Orleans. Pero en agosto del 2005, el huracán Katrina azotó la costa del Golfo de Estados Unidos, donde se estima que casi el 80% de la ciudad de Nueva Orleans quedó bajo el agua. Nunca fue remodelado y hoy es el destino para turistas curiosos que gustan del suspenso. El Joyland Park de Kansas fue el más grande desde 1933, pero en el 2006 cerró sus puertas. Esto luego de que una niña cayera del juego La Vuelta al Mundo y sufriera heridas graves. A pesar de los intentos de los habitantes en recaudar fondos para reabrirlo, nunca lo lograron. Fundado en el año de 1969, el parque Spree Park de Berlín en Alemania fue uno de los parques de atracciones más importantes de la ciudad, pero cerró sus puertas en el año 2002 por mala administración por parte del dueño. Según las historias, el dueño fue arrestado por tráfico de drogas dentro de uno de los juegos. Uno de los parques de diversiones abandonados más terroríficos de Estados Unidos está en Ohio y es el Chipewa Lake Park. Inaugurado en 1875 y que permaneció abierto hasta el año de 1978. Un incendio y la falta de mantenimiento obligaron a cerrarlo. En Japón existió una vez el Nara Dreamland de Kansai. Fue en los años 60, pero la apertura de Disney Tokyo y Universal Studios años más tarde lo sacaron de la competencia. En el 2006, finalmente cerró. En Inglaterra, la leyenda de Camelot del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda es muy famosa. Por eso, abrió en 1983 en Langshire el Parque Camelot con la temática de la historia. Por razones desconocidas, cerró sus puertas en el 2012. Sin embargo, este es uno de los favoritos para los dark tourists que buscan sitios como este. Si quieres tener más contenido como este, suscríbete a nuestro canal dando clic en la campanita.